Kika Silva ¿Quién se lleva la victoria y quién debe abandonar esta competencia? Solo ustedes, maestra, nos lo puede decir. Muy bien, Sergio. En la segunda batalla, continúa. Pekka Parra. Pekka Parra, entonces, se queda en competencia. Aquí está, sí, seguirá ahora observando este juego desde adentro. Felicitaciones, Pekka. ¿Contenta? ¡Ay, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Vaya a abrazarlo! Laura, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer. Precioso. Un placer, salí de mi zona de confort, les agradezco por las devoluciones, que seguí practicando y espero que si hay otro aquí se baila, entrar desde el principio, estaría bueno. Entrar desde el...